Así que quiero que recibamos con muchos aplausos virtuales a el mejor mago de Centroamérica, de Latinoamérica, él es Diego Vargas. Aplausos virtuales para Diego. ¡Wow! Diego, ¿cómo estás? Jorge, bien, bien. Me voy a darme por aquí, por aquí. Nada, qué placer saludarte, Jorge. Qué placer saludar a gente que está en la casa. Mira, que hoy... Sí, 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 sí. Esto es, básicamente vendría siendo por aquello. Si hay gente que está confundida, ¿cuál es Jorge y cuál es Diego? Porque yo sé que hay gente en la casa que dice, uy, ¿cuál es el que va a hacer magia? Es él, es él. ¿De cuál hay que estar pendiente de las mangas? Bueno, yo soy el mago, aquel es Jorge Vindas. Voy a subirme las mangas también. Voy a subirme las mangas para estar igual. Sí, no, lo de la... Ahí está la música, ¿se puede más música así para...? Bien, no, eso es, podemos abrir la toma. Eso vendría siendo allá, Jorge es lo que pediste en Wish, lo que te llega. Lo que pediste. Jorge, contento de hacer magia, contento de hacer magia, pero antes quiero hacer algo y voy a acercarme a la cámara porque yo, bueno, me gustó mucho compartir la semana pasada y poder llegar hasta sus casas. Tengo aquí de vuelta los comentarios para Alejandra Morales, Michael Torres, Polly. Yo le voy a pedir un favor, esto va a ser importante en el show luego. Yo le voy a pedir que nos saquemos un selfie. Ajá, ajá. Si usted está viendo esto en su casa y hay más personas, entonces que alguna persona saque el celular, se saque un selfie con la pantalla porque lo vamos a usar ahorita más adelante. Algo para verme más mago. Está bien, entonces vamos, acérquese en familia, acérquese, haga caso familia, acérquese en ahí la familia o si está solo, como yo, yo estoy haciendo cuarentena solo, por eso aquí estoy hablándole a todo el mundo. Hola, 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 hola. Solo hay como tres personas, todo bien. Vamos a la pantalla, ¿estamos listos? Ajá. Una, dos. Ahí está, ya sacaron el selfie. Ahora les voy a pedir que vayan y lo suban, ¿verdad? Y pueden etiquetar al Backcredomatic o me etiquetan a mí también. Tengo por aquí un naipa de cartas para hacer el primer acto de magia de hoy. También les voy a decir que hoy, la semana pasada hicimos magia interactiva. Hoy les voy a enseñar a hacer un truco de magia que puedan hacer en sus casas. ¿Qué vamos a necesitar? Dos palomas. No, mentira. Vamos a necesitar papel. Así que, yo tengo uno por aquí, ahorita lo vamos a usar. Así que, si luego, esto no va a ser ahorita, va a ser más tarde. Alguien quiere aprender a hacer un acto de magia, pues entonces que vaya y busque un papel, unas servilletas. Tengo una predicción por aquí, señores y señores. Ajá, una predicción. ¿Podemos bajar esto un poquito? Sí, está bien. Tengo una predicción que vamos a poner por acá, ¿sí? Tal vez tomo un poquito más cenital, porque yo voy a ir buscando cartas que se parezcan a esta, está perfecta. Cartas que se parezcan a esta carta. Vamos a calentar apenas, vamos a calentar para hacer magia allá en la casa. Mucha atención, vamos a ver. Una IP de cartas por acá, ahí. Espero que esto se vea ya. ¿Se ven ahí? ¿Se ven ahí? Ajá. Bueno, voy, tengo que encontrar otras tres cartas que se parezcan a esta. Vamos. Aquí, la primera. ¿Se corta ahí? Sí, vamos a ver. La gente en la casa, le pregunto, ¿ustedes qué creen que es esa carta? ¿Creen que eso es un, no sé, lo que está ahí a la par es un 8, es un 7? ¿Qué es eso que está ahí? Eh, primera carta, un as de diamantes. Ajá. La primera carta, un as de diamantes que vamos a dejar como por aquí, ¿sí? Vamos a buscar una vez por aquí. Ajá. Va a ser por ahí. Y yo espero, espero que por aquí se vea. Si esto sale, ya vamos bien. ¡Uy! ¡Bien ahí! Bien ahí, bien ahí. Sí, 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 me aplaudo solo. Cámara arriba, cámara arriba, porque me hace falta... ¡Je, je, Diego! ¡Qué bueno eres! Ok. No. Un fantasma está aplaudiendo. Eh, la segunda, la segunda, estábamos a ponerla por acá. Vamos a ver, me hace falta una más y ya tendría las cuatro cartas por ahí. Solo hay que hacer así. Una y dos. Así. Ajá. De hecho, creo que las voy a acomodar aquí para que esto se vea bien. ¿Podemos abrir la cámara un poquito más? Sí, para poner esta como por aquí. Sí, vea qué elegancia. Esta otra, vamos a ponerla por aquí, vea qué lindo set. Viene la última, viene la última, así. Último corte, señores y señores. La tercera, si esto sale, aquí yo me vuelvo a lo... ¡Uf! Muchas gracias. Gracias a la gente que está en la casa diciendo, ¿qué? ¿Cómo lo hace? Tengo mucho tiempo libre. Esta por acá. Sí, más ahorita. De hecho, me dio por montar este acto de magia que es tan difícil. Y el cuarto as, por supuesto... Uy, ok, bueno. Solo hay toque. Esto en el monitor no salió muy bien. Nadie me tiene... Ve, nadie me tiene trayendo actos nuevos y difíciles aquí. Lo que puedo intentar es esto, agarrar los aces, agarrar la jota así. Sí, no, no, no se parecen. Y chasquear así. Soplar. Y espero que ahora sí se vea ya en la casa. Ahora sí, ajá. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Estamos comenzando a hacer ahora sí un poquito de magia. Vamos a ver qué dice por acá. ¿Quiénes nos ven fuera de Costa Rica? Ah, ya empezó mi papá a gastar los datos otra vez de la casa. Ay, don Edgar. Dice, Diego, ¿por qué estás tan alto y guapo? No, papá, no, no. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Yo salí gracioso. Bueno, vamos a ir un poquito más. Ahora sí que están en la casa. Vamos a agarrar una hoja de las que están. Bueno, un papel de servilleta o algo así. Si hay millonarios viéndonos, pueden agarrar papel higiénico también, ¿verdad? Si hay personas hiperacaudaladas que nos ven, vamos a hacer siete bolitas así. Esto que voy a hacer ahorita, lo voy a explicar luego para que lo puedan hacer ustedes también en la casa. ¿Sí? Ajá, esta es la número dos. No tienen que hacerlo ahorita, no tienen que hacerlo ahorita. Ahorita solo les voy a ir contando. Yo soy de Guayao de Mora. Eso es un pueblito que está cerca de Puriscal. Y mi tío Chepe tenía unas gallinas. Entonces, estas van a ser como las gallinas de mi tío Chepe o de mi abuela Gloria. Y bueno, mandar un saludo a la gente que está viendo, de que nos conocemos de algún lugar. Si yo he ido alguna vez a su empresa, a su casa o algo, qué placer poder hacer esto que tanto amo. Gracias por dejarme llevarlos hasta sus casas. Vamos a hacer siete. Estas son unas gallinas que están ahí. Ajá. Vamos a ver. Y esta sería la número siete. Les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia. Y ahora, como les decía, luego les voy a explicar cómo se puede hacer esto. ¿Se ven ahí? Ajá. Resulta que estos dos que están acá, estos son como unos coyotes, ¿verdad? Además, le voy a... Bindas. ¿Estás por ahí? Bindas. Yo voy a ocupar que pongas atención porque Bindas va a ser el primero en hacer este truco de magia aquí para todos ustedes. Estoy viendo y aplaudiéndote, además. No te escucho. Bueno, vamos a ver. Un coyote y otro coyote. Dos coyotes y cinco gallinas. Resulta que, luego lo vamos a aprender, cuando se fue la policía de coyotes, que en Puris tenemos una policía de coyotes, ellos se fueron a robar las gallinas. Entonces, este se robó una, este se robó una, este se robó una, este se robó una, este se robó una. Ya se estaban yendo cuando se devolvió a la policía. Dieron, uy, no, hay que devolver estas gallinas, hay que devolver estas gallinas, las gallinas, hay que volverlas así. Se esperaron un momentito más a que se fueran la policía y ahora sí. Entonces, se la robaron otra vez así, se la robaron. Y cuando ahora sí ya los agarraron con las manos en la masa porque ya se estaban yendo y volvió la policía, les pregunta a la policía, ¿y qué están haciendo? Y respondieron así, no, 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 aquí no estamos haciendo absolutamente nada, estamos tranquilos así los coyotes. Aquí están todas las gallinas tranquilas. Hay gente que aparece elefantes, yo hago trucos con estos papelitos, soy lo máximo. Bueno, vamos a explicar cómo se hace este truco de magia, pero lo vamos a explicar más adelante. Porque tenemos aquí grupos invitados increíbles, además, sí, tengo que decir, y además agradecer, porque obviamente mi mamá, de verdad, dice, ay, Diego, va a salir, yo sí, pero mami, no se imaginan, y les puedo ir ahí en la casa, cómo nos están cuidando aquí en el back, o sea, no se imaginan. Y cuidando de dos maneras, una, porque están apoyando el arte, pero además también están con todos los protocolos de salud, o sea, a tope. Vamos a presentar una banda, pero usted, mientras tanto vaya y hace siete papelitos, los tiene listos, porque ahora más adelante vamos a tener magia con Jorge Vindas y una clase de magia para todos con muchísimo cariño. Yo me llamo Diego Vargas y como siempre hago reguero, tan, 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 están nevando. Vamos a acomodar por acá, ¿sí, verdad? Y pido que le damos un fuerte aplauso a Jorge Vindas. Muy, muy bien, Diego, y yo quiero saber cómo hiciste ese truco. Bueno, vea, acá, ese es el trato, ese es el trato. La gente que está preocupada en la casa que dice, ah, no, no, ese truco va a ser muy difícil, seguro se ocupa un traje especial, ¿verdad? O un papel, ¿verdad? Que tiene, que cuesta miles de dólares en las tiendas de magia, en Hogwarts. No, no, esto es muy fácil. Tan fácil que si esto lo puede hacer Vindas, esto lo puede hacer cualquiera. O sea, pues digo, no, 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 tal vez sueno mal, tal vez sueno mal. Quise decir, Vindas, vos que no te dedicas al arte de la magia, ¿verdad? Vos que te dedicas a otras cosas, si lo haces... Suenó como si este idiota puede... No, 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 pero te gustó el truco, está buenísimo. Me gustó, pero digo, agarraste cinco en una y luego aparecieron... Tal, sí, no, no, yo... Bueno, pues si quieres saber el secreto, que igual te lo tengo que explicar, yo le recomiendo a la gente que está en la casa que se tire todo el concierto de Scats y luego se quede porque nos vamos a aprender a hacer ese gran truco de magia. Aquí un par de ligas, quiero hacer esto lo más clarito posible. ¿Verdad? Ajá. Ey, ya aprovechando que aquí hay como una sala, imaginémonos que yo no sabía que ustedes estaban ahí. Yo estoy viendo aquí tele, estoy viendo momentos donde hay en Bacadamatic. Oh, vaya, Jorge Vindas al parecer sabe hacer magia. Ey, no los vi. Les haré algo de magia. Dos ligas por aquí. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es hacer cosas increíbles con cosas muy comunes, como papeles, ¿verdad? O Jorge Vindas. ¡Es mentira, es mentira! No, son muy buenos amigos, por eso nos vacilamos así. O dos ligas. O dos ligas, miren, miren. Dos ligas y lo que voy a intentar es esto. Nada más quiero que vean, bueno, una liga aquí, otra liga aquí. Ajá. Este sí no lo voy a explicar, pero ahorita les explicamos, Jorge y yo, cómo se hace el acto de los papelitos. Vean esto porque esto va a parecer efectos especiales. Dos de cada diez personas se van a desmayar. Ya advertimos porque si alguien sí quiere retirar. Vean, yo pongo una liga dentro de la otra. Las ligas obviamente no pueden salir por acá. Sí, no pueden salir por acá ni por acá. ¿Se puede hacer más cerrado ese plano? O yo me acerco si quieren. Ajá, que eso se vea más. Ajá, yo me espero, yo me espero, yo me espero. Me preocupo que eso se vea. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Dos ligas así, vean. Las ligas no pueden salirse por acá ni por acá. Solo hay que soplar así, vean. Así. Una, y dos, y tres. Así. Así. Ajá. A ver, bindas, luego tenés que hacer esto. Voy a volver a esta cámara, voy a volver a esta cámara. Viene esto así, vean. Viene esto así. Dos ligas acá. Solo hay que soplar así, vean. Una. Esto pasa algún segundo para que no pestañe. Dos. Tres. Ahí. Ajá. Las dos ligas. Ahí, una liga que te dice la otra liga, suele que sea así. Para que se sepan las ligas así. ¿Sí? Y voy a hacer una última cosa, pero vamos a hacerlo aquí, junto, aquí donde están, pues ya los papelitos, porque vamos a tener una clase de magia. Nada más, voy a repetir porque siempre está la persona que lo quiere ver otra vez. Vean, ahí en la cámara. ¿Se ve en la cámara? ¿Se ve en la cámara? En la cámara ahí, cerquita, lo más cerquita posible. Lo más cerquita posible. Luego la última vez. Dos ligas, ¿sí? Solo hay que hacer así. ¿Se puede más cerquita? Soplar así. Ajá. Se sopla así. Una. Y dos. Y tres. Ajá, bueno. Solo lo hago una vez al día, porque me voy quedando sin ligas, entonces no lo puedo hacer más de una vez. Vamos a ver. Tenemos unos papelitos y otros papelitos acá. Entonces, nada más voy a ver que en la casa ya estén todos listos para este tutorial de magia. Paola Ginés. Ey, Pao, ¿cómo estás? Qué buena nota. Me encantan los naturales que son. Bueno, sí, 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 aquí, ¿verdad? O somos orgánicos. Artistas orgánicos. Ya todo el mundo tiene los papelitos. Vamos a ver. Entonces, clase de magia. De verdad, yo espero que esto usted lo use para el bien. Y le saque, me necesitas a alguien. Bindas, voy a ocupar que usted haga la música de Harry Potter. Podemos apagar la música, si no mucha la molestia. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo que cómo es? O sea, Money, lo va... O sea, la novedad de Bindas es como lo más fanático. Bueno, yo la hago, yo la hago. Bienvenidos a su clase de magia. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Dos papelitos. Uno en cada mano. Este acto de magia Es, de hecho, muy sencillo. Y todo está en la secuencia de cómo se agarran los papeles. Entonces, vamos a empezar. Todos, vamos a empezar con la mano derecha. ¿Verdad? Y con la mano derecha, nada más voy a... Si recuerdan bien el acto de magia, si ustedes acaban de llegar, los papelitos levitan, se prenden en fuego. No, mentira. Los papeles al final se cambian de una mano a la otra. Entonces, un papel en cada mano. Y aquí comenzamos. Empezamos. Háganlo conmigo si quieren. Bien, aquí dicen, ahí, estamos todos muertos de risa. Bien ahí, qué bicha. Bueno, empezamos agarrando el primer papel de la derecha con la mano derecha. Luego el de la mano izquierda con la mano izquierda. Y así vamos a ir hasta que se acaben los papeles. Entonces, vamos a ir intercalando. Nada más recuerden que es importante agarrarlos con la mano derecha. Eso es muy importante. Vamos a terminar con tres papeles y con cuatro papeles. Entonces, ahí es la parte donde viene la policía de los coyotes o de los murciélagos, que en la historia de Vindas, por alguna razón, era exactamente igual. ¿Verdad? Entonces, dicen, oh, ¿qué pasó? Llegó la policía. Entonces, ahora hay que devolver, pero vamos a empezar a devolver con la mano izquierda. ¡Wow! Nadie vio venir esto. Entonces, vamos a empezar. Ni el camarógrafo que brincó. Entonces, vamos a empezar a devolver con la mano izquierda y ponemos entonces, vean, esta es la parte complicada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, y las manos quedan cerradas porque ahora la izquierda no tiene nada. Entonces, les digo esto porque Vindas hizo esto. Y, claro, hizo otro truco, ¿verdad? Que es el truco de hacer que los papeles leviten bajo la mano sin caerse y atraparlos en el aire. Es una máquina. O sea, Vindas, el mejor mago del mundo. Y ahora estamos aquí. Estamos en esta posición en la que hay dos papeles en una mano y la otra. Bueno, quiero decir que las uñas son para... Porque toco guitarra. Dicen que ahí estoy viendo uñas, es que toco guitarra y que me enseñó mi papá. Y entonces, bueno, no me las voy a cortar. Esto está así, ¿verdad? Y ahora, entonces, cuando vienen de nuevo, cuando se va la policía, entonces, ahora empezamos a coger con la derecha. Nada más, repito, se empieza agarrando con la derecha. Se empieza dejando con la izquierda, quedamos en esta posición y ahora agarramos con la mano derecha. Una, 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 una y una. Y por ende, aquí tenemos dos y aquí tenemos cinco. Pero esto sí es muy importante que la gente no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una pausa ahí. Hay que hacer una pausa ahí. Y cuando llega la policía, ¡Ey, qué están haciendo! Entonces, primero el de la mano izquierda para que sea luego más... Tenemos música de nuevo ahí. ¡Tin, tin, tirín, tin! No, mentira. Entonces, primero la mano izquierda dice, no, aquí estamos así, todos tranquilos. Y la gente, ahí es el primero. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? Y aquí están las gallinas de Puriscal. ¡Preparada! La gente aplaude y ustedes son los que le hicieron el día a la gente. Solo lo voy a repetir la última vez, nada más, porque ya voy a hacer un último acto de magia. Empezamos con dos papeles, uno en cada mano. Y vamos, primero con la derecha. Uno, 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 uno. ¡Ey, llegó la policía! Devuelvan esas gallinas. Los coyotes devuelven. Las gallinas cierran las dos manos y cuando se va la policía, agarran, agarran, tan, 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 tan. Y ahora, una pausa. Y aquí estamos, así, todos tranquilos, sin hacer nada. Y aquí están estas gallinas viendo momentos online. Back, cre, dom, mate. Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.